Buenas tardes, mi nombre es Dora Mariel y en este video tutorial hablaremos de como darle a nuestra imagen un efecto o una iluminación. Para hacerlo pues como ya sabemos tenemos que crear un nuevo archivo, una nueva plantilla, damos a aceptar y pues comenzamos. Como ven aquí ya tengo mi imagen con la que voy a trabajar, podemos cambiar el color de la imagen si lo deseamos o si no puede quedar de la misma, así a color. Para comenzar hacemos lo siguiente, vamos a crear una nueva capa que esté en transparencia y en esta capa es donde vamos a realizar nuestros cambios. Entonces, vamos a agarrar de la caja de herramientas la herramienta de mezcla y aquí está. Y para darle rayos o iluminación o lo que queramos hacerle a la imagen, pues podemos cambiarle la forma como lo queramos. Digamos que un espiral y pues podemos dejarle el color o cambiárselo como ustedes quieran. Y ahora sí, ese no, se lo cambiamos a un cuadrado. Y ahora lo que vamos a hacer en modo, le ponemos en modo solapar. Nos lo hace un poco más, pues bueno, como le tengo aquí movido la opacidad, si se la hacemos más fuerte se va a ir aumentando. Vamos a crear otra capa para hacer de este lado otro rayo, le damos a aceptar. Y aquí vamos a hacer nuevamente lo que hicimos en esta parte. Lo estiramos y volvemos a poner en solapar. Si ven, tiene muy poco. Ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva capa que esté en transparencia. Y en la caja de herramientas vamos a seleccionar la de relleno. Que es este. Damos clic en la capa que creamos, que es esta. Aquí está. Y la dejamos de color negro. Entonces la vaciamos. Y como vemos aquí se pinta de color negra toda la capa. Ahora nos vamos a filtros. Ahora nos vamos a filtros, luces y sombras y seleccionamos destello de lente. Nos aparece este... Esta iluminación que le podemos asignar que es por defecto. Que no lo da ya aquí en Jim. Y pues nosotros podemos modificarlo en el lugar donde clamo. Lo voy a dejar ahí. Lo voy a aceptar. Y como vemos aquí me la deja en la parte de enfrente. No se muestra la imagen. Ahora este destello que se crea pues lo mandaremos detrás de la imagen. Desapareciendo el fondo nos vamos a... En modo. Y le damos aquí en pantalla. Y si ven aquí está el destello que le he dado. Lo podemos mover. Seleccionando la capa. La seleccionamos. Y podemos moverla donde nosotros queramos. La dejaré... Aquí atrasito. Ahora vamos a crear una capa nueva donde aquí agregaremos los destellos de una forma con el modo del pincel. Esta forma pues se da automáticamente y ahora nosotros lo crearemos. Entonces creamos una nueva capa que sea transparente. Y seleccionamos la herramienta de pincel. Si ven aquí está pues de una forma cuadricul... Eh... Perdón circular. Buscamos alguna figura que deseemos que tenga nuestra imagen. Bueno, iluminación. Y la vamos a ir dejando. Le podemos cambiar el color. Como ven aquí está negro. Pero para que quede más como un efecto de iluminación pues lo ponemos blanco. Y aquí hay que dejarla más opaca. También le podemos cambiar el tamaño. Igual se puede hacer con el degradado como lo hice abajo. Te puedes ir agregando con cualquier pincel que desees. Buscaba una de estrellas pero no, no lo encuentro. Voy a dejar más oscuro. Y así le podemos ir dando la iluminación que queramos. Y pues en los modos, perdón, en el lugar de azul pues se puede hacer igual del degradado. No, nada más si quieren lo cambiamos de color o... Bueno, se lo cambien. Y ya. Ustedes van a ir viendo cómo se hacen los... Los reflejos. Ahí lo dejé blanco. Van a ir viendo cómo... Podemos darle un poco más... Más de luz. Si ven, aquí se los voy cambiando. Después de dar... El reflejo en la parte que tú... Que tú desees. Y recuerden que tienen que crear... Una nueva capa... Para que se vayan... Se vayan... Se vayan asignando los... Los degradados que le van a asignar para darle las luces. Aquí lo voy a hacer... Solapar. Solapar igual. Y así. Nos sirve para crear... Para crear luz en la imagen o donde queramos que... Que este resalte un poco más. Y pues eso sería todo para este videotutorial. Para darle iluminación a nuestra imagen o algún texto o alguna figura. Hola, ¿qué tal? Les habla Emanuel Cabrera. Y en esta ocasión... Vamos a hablar acerca de la iluminación de personajes. Vamos a realizar... Diferentes actividades... Diferentes procesos en el diseño de una imagen... Trabajando... Específicamente en la iluminación de personajes. Para ello... Vamos a trabajar con... La imagen que nosotros queramos. En este caso yo voy a trabajar sobre esta imagen. Y lo que es... Lo que vamos a hacer va a ser... Modificar la... Iluminación... De... De dicho personaje. Su tono, su saturación... Su brillo, su contraste... Y bien. El siguiente punto que vamos a hacer... Es que aquí tenemos una imagen. Y vamos a añadirle un fondo... Para resaltar dicho personaje. Que es una característica muy importante. Simplemente hay que añadir fondo a nuestras imágenes. Después de que vamos a abrir como capas... Una de nuestras imágenes... Puede ser un wallpaper... Lo que queramos. Así como este. Entonces vamos a posicionar dicho... Fondo. Aquí vamos a editarlo. Esta capa va a llevar por nombre fondo. Y esta... Va a tener por el... Nombre de personaje. Y bien. Entonces lo que vamos a hacer es... Como podemos observar... Este es el fondo que tenemos. Vamos a redimensionarlo. Vamos a adaptarlo. Con la herramienta de escalado. Y entonces hacemos lo siguiente. Hay que ir adaptando dicho fondo... Al tamaño de la imagen. Para que se adapte completamente... Y el fondo se vea... Pues de una buena forma. Le vamos a dar en escalar. Y esperamos a que se realice el proceso de escalado. Igual puede tardar. Como vemos... Ya tenemos el fondo de la imagen. Si lo ocultamos... Podemos ver como se aplicó correctamente... Dicho fondo a nuestra imagen. Y bien. El siguiente paso que podemos hacer es... Combinar las capas visibles. Vamos a... A combinarla. Sobre una misma. Igual si no te gusta este proceso. Podemos regresar. Ya así combinar las capas visibles. Podría quedar así. Y entonces el siguiente... Siguiente paso. Que ya hicimos lo principal. Que sería agregarle un fondo a nuestro personaje. Para que se salte. Va a ser por ejemplo... Aplicar un filtro. De desenfoque. Podemos aplicar el... El desenfoque de movimiento. Podemos darle en aceptar. Vamos a ver... Que tal se ve nuestra imagen. Nuestro diseño. Con el desenfoque de movimiento. Igual ya está aplicado. Lo que se puede apreciar que cambia son... El fondo. El estilo del fondo. Como está distribuido. El siguiente paso. Va a ser irnos a la pestaña de colores. Antes que nada. Hay que recordar un paso importante. Por lo que hay que regresar. A nuestro personaje. Hay que añadir un canal. Una alfa a la selección. Para que quede correctamente distribuido. Y vamos a añadir... Un... Una herramienta de relleno. Vamos a... A darle un poco de margen a este personaje. Vamos a darle un borde. Más que nada. Vamos a añadirle color. De esta forma. Estos son los colores que tenemos. No es de esta forma. Hay que ir cambiando el color. De frente. Entonces hay que trabajar sobre el negro. Vamos a darle más realcia a la vestimenta de nuestro personaje. Solo basta con... Ir acomodando... Las... Imágenes. Lo aplicamos así. Así es correctamente. Y ya podemos ver que se le dio un tono más oscuro. A dicho personaje. Aquí hay que... Seleccionar. Ya tenemos más realce en la vestimenta de personaje. Entonces sí. De nueva cuenta. Vamos a combinar... Las dichas capas... En una sola. Entonces ahora sí. Podemos trabajar... Con lo que viene siendo el balance de color. Para resaltar el color. Vamos a comenzar con los tonos medios. Como podemos observar. Agregarle tonos medios. Vamos a ir hacia un... Un nivel de color al verde. Así de esta forma. Ya trabajamos los tonos medios de nuestra imagen. Trabajaremos ahora con las sombras. De esta forma. Vemos que no resalta mucho. El diseño. Hay que darle un toque ligero. Que no se opaque tampoco mucho la imagen. Porque... Se podría dañar el diseño. No podría quedar... No podría quedar como... Nosotros lo esperamos que quede. Vemos como se aplican los colores. Como se aplica el diseño. De esta forma. De esta forma. Podemos observar. Como va quedando nuestro personaje. Como va resaltando. En base a sus colores. Entonces. Trabajaremos ahora los puntos de luz. De esta forma. Cuidando que no se afecte en la mayoría del personaje. Hay que considerar diversos factores de la imagen. Cómo está compuesta. Qué color la componen. Más o menos así. Vamos a darle en aceptar. Y bueno. Ya trabajamos el... Lo que sería... El balance de color. Ahora vamos a trabajar sobre... El tono y la saturación. Por eso que vamos a trabajar... El color dominante de nuestra imagen. Lo cual le va a añadir más tono, luminosidad y saturación. Comencemos con el tono. Está trabajando sobre los tonos azules. Y observamos bien cómo se afecta la imagen. Hay que agregarle solamente un poco. El tono. La luminosidad. Que es la que también nos interesa. Hay que destacar la imagen. En esa forma está bien. Está muy bien distribuida. La saturación. Que es otro aspecto importante. Podemos observar cómo se están aplicando los cambios correctamente. Más o menos así. La cual... Me gusta el diseño. Me gusta cómo puede quedar. Igual hay que experimentar. Igual hay que experimentar. Con nuestras diversas herramientas. Ver cómo podemos trabajar el diseño de dicha imagen. Trabajando sobre los colores azules. O trabajar sobre el 100. De esta forma. y pues no hay que pasarnos con las saturaciones o el tono porque igual en lugar de mejorar nuestra imagen la podemos etropear por eso que hay que darle solamente un pequeño toque un toque delicado a nuestra imagen que se vea presentable, que se vea con un buen diseño pero sin afectar demasiado los colores igual le vamos a darían aceptar cómo ver nuestra imagen, cómo ha ido cambiando su apariencia cómo llama mucho más la atención la comparación de la imagen anterior, la original y lo que busca a veces el cliente no que resuelva que resalte el diseño de la imagen, acumulamos un poco el brillo, su contraste la queremos más oscura que se vea un cambio porque también no queremos que se vea muy opaca la imagen si le explicamos mucho brillo o muy poco contraste de esta forma vamos a ir trabajando nuestra imagen vamos a ir experimentando conociendo los colores que tenemos ya manejamos entonces lo que es el balance de color el tono y la saturación el brillo y el contraste podemos igual trabajar con la herramienta de niveles si se desea puede utilizar el contagotas para que se apliquen los cambios como vemos es un cambio muy drástico, entonces no nos puede servir de mucha ayuda tenemos también lo que son los filtros donde podemos agregar efectos de iluminación podemos añadir unas opciones aplicamos los efectos de iluminación y se van a tardar un poco dado la iluminación que hay que considerar el diseño, entonces va a ser un proceso un poquito tardado pero creo que los resultados son óptimos, son muy interesantes entonces hay que esperar a que se cargue bien el efecto de iluminación para que sea mucho más llamativa la imagen entonces ya casi hay que esperar un poco en cuestión de nada y vamos a ver que resultado nos espera con los efectos de iluminación predeterminados muy bien podemos observar que se hizo un poco opaca la cual creo que no vamos a necesitar pues lo que la vamos a quitar y seguimos trabajando sobre las luces y sombras tenemos muchos efectos hay que experimentar hay que, si queremos encontrar este el tipo de iluminación, el tipo de filtro, lo que sea hay que experimentar en otro entorno y seguimos trabajando ahora con la herramienta de curvas que en ocasional es la herramienta mucho más adecuada para trabajar la luminosidad entonces la vamos cambiando podemos observar cómo se están aplicando los cambios cómo va cambiando la imagen el tono de esta imagen si bajamos hasta abajo obviamente se va a ospurecer la imagen si la subimos hasta arriba la imagen se va a ver mucho más colorida con un mejor diseño y los colores mucho más llamativos entonces seguimos viendo de que forma podemos ir adaptando nuestra imagen hay que ir, elegir nuestras opciones me gusta esta como ha quedado le vamos a dar en aceptar y bueno, podemos observar que a comparación la imagen anterior esta se ve mucho más llamativa por eso que vamos a abrir la imagen que usamos que utilizamos esta es la imagen original y esta es la imagen ya modificada con efectos, con filtros con más color, con más brillo la iluminación del personaje sin duda alguna se ve correctamente y sin duda alguna llama la atención hagamos un poco más del balance de blancos para que nuestra imagen se vea más llamativa, más interesante y con mucha con una proporción de aspecto más adecuada y bueno, el tema principal se cumple que es la iluminación de personajes y bueno, esto sería todo de mi parte y espero que les haya gustado el video gracias 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 gracias